¿Hasta cuándo ha de ser? ¿Hasta cuándo ha de ser? ¿Hasta cuándo estás? Lágrimas van a continuar brotando ¿Hasta cuándo ha de ser? ¿Hasta cuándo ha de ser? ¿Hasta cuándo estás? Lágrimas van a continuar brotando Lágrimas en sus ojos Que no paran de salir ¿De quién son estas lágrimas? ¿Por quién se derraman? Yo mismo la secaré Yo mismo la secaré Acepto su corazón Muy lleno de amor Por las almas Lágrimas en sus ojos Que no paran de salir ¿De quién son estas lágrimas? ¿Y por quién se derraman? ¿De quién son estas lágrimas? ¿Y por quién se derraman? ¿De quién son estas lágrimas? ¿De quién son estas lágrimas?